Mónica Nogera en 52MX Trae exclusivas con las estrellas Ella sí sabe de lo que habla ¿Un nuevo programa? Esto es un programa de información, de entretenimiento, de espectáculo Siempre teniendo bases bien sólidas Yo creo que es la parte que nos caracteriza a los tres conductores que estamos en el programa Cualquiera puede regar rumores, pero nosotros en Blabla Show tenemos información irresistible No se lo pierdan, el estreno esté próximo 6 de febrero a las 3 de la tarde completamente en vivo Por 52MX ¡Gracias!